Música Paral, paral Que te deseo toda la suerte, que esperemos Porque la suerte tuya, evidentemente, va a ser la suerte nuestra Estoy convencido de que este año vamos a recuperar Los valores tradicionales que hemos tenido siempre en nuestro club Y que el año pasado perdimos Los valores de trabajo, de carácter, de constancia, de entrega Y vamos a olvidar la falta de compromiso, la desidia Las excusas que adornaron nuestra campaña última Que tanto tú como nosotros estamos contentos Y que volvamos a ser el equipo que, sabiendo las limitaciones que tenemos Que volvamos a ser el equipo que siempre hemos sido Un equipo que siempre ha luchado en todas las canchas Que siempre ha mostrado un carácter Que siempre ha tenido ambición Por estar en las mejores situaciones deportivas En cada competición que hemos disputado Y que en eso, tanto yo personalmente Como todo el grupo que componemos en Basconia Vas a tener colaboradores Para que puedas desarrollar tu trabajo Lo mejor posible Creo que nos falta todavía algún retoque Pero creo que hemos construido un equipo ilusionante Un equipo diferente Hemos cambiado un poco nuestra filosofía En cuanto a las contrataciones de jugadores Como lo habéis visto Por primera vez A falta de algún jugador Tenemos un número importante de jugadores En el inicio de temporada Espero también que eso nos ayude Y que podamos empezar la pretemporada con buen pie Y que a partir de septiembre Cuando empecemos los partidos Podamos ver un equipo Como el que todos deseamos Un equipo que enganche a nuestro público Y un equipo que nos ilusione Y nada más desearte toda la suerte Sabes que estamos a tu entera disposición Y cederte la palabra sin más Buenos días a todos Y soy feliz Soy feliz de estar aquí De estar aquí para entrenar el Bascoña Seguro agradezco las palabras de mi presidente Y me gusta explicar por qué estoy feliz Porque creo que mi pasión para el trabajo en el baloncesto Es grande Y poder trabajar en un club que tiene como ética de trabajo su estilo Me pone feliz Y también poder entrenar en una ciudad Que es una ciudad de baloncesto Mi primer objetivo Siempre cuando entreno Y además Por esta temporada Es que poner los jugadores entregados Para salir cada día En entrenamiento En partidos Con emoción Yo pienso que Siempre cuando una persona Va al pabellón Para ver un partido O se pone en fronte a la tele Para ver un partido Dentro de equipos profesionales Lo que quiere encontrar Es la emoción Y también creo que la emoción Es la motivación más grande Que una persona Antes de un jugador Pude tener Entonces esto es el primer objetivo Y siempre creo que Cuando hay emoción Entrega Motivación Después se puede hablar De estilo de juego Pero el primer objetivo Es que cada uno Se pone Haciendo lo que Quiere hacer Cada día Entregado Y sintiéndose Parte de lo que se hace Yo creo que El equipo de Marco Crespi Es algo que No me gusta decir ¿Por qué? Porque yo creo que Como entrenador Cuando alguien pregunta ¿Cuál es tu filosofía? Yo creo que Filosofía es Otra cosa Yo creo que Mi pensamiento Es cómo jugará El Bascoña De la próxima temporada El Bascoña De la próxima temporada Es cómo jugará Es algo que Seguro El entrenador Guía El proyecto técnico Pero Todos los jugadores Hacen su parte Entonces Para contestar Tu pregunta Uno Me gusta que Como he dicho antes La emoción Se traduce También en algo De técnico Que Cada uno En defensa En ataco Tiene personalidad Para hacer cosas Dos Que en ataque Todo el mundo Va a pensar Que jugar juntos Hay seguro En cada equipo Hay quien que tiene Un papel más grande Que tiene un papel Más pequeño Pero Quien tiene el papel Más grande Debe Saper contarrar Otros Para que todo el mundo Puede ser agresivo Y tercero En defensa Creo que vamos a hacer Algo Donde Presionar El balón También a toda la cancha Debe ser El primo pase Para jugar Estar conectado Para los 24 segundos Me gusta También decir Una cosa Para la afición Yo creo que Es Cuando Yo sé Soy Aficionado Del Real Madrid De fútbol Puedo estar Sí entregado Como Hay demasiadas Estrellas Entonces Voy ahí Y también Puede ser que Me pongo con Menos gusto Yo creo que Nuestros aficionados Con los jugadores Nosotros No tenemos Estrellas Tenemos Buen jugadores Que Trabajando bien Pueden dar Un paso A Loro carrera Y yo si estoy Un aficionado Estoy Más contento Porque Creo que Puedo tener Un papel Más importante En Lo que puede Hacer el equipo ¿Por qué? Porque Si Si me pongo En positivo Con lo que hace El equipo Tengo un papel Más importante Porque voy a Ser aficionado No de estrellas Más de un equipo Que lucha Esto es lo que Yo quiero A mis jugadores Y pienso que También Para toda la afición Puede estar Algo Más bonito Trabajando un papel Gracias por ver el video